vendedores ambulantes llegaron hasta el palacio municipal para manifestarse en contra del jefe de inspección fiscal pidiendo la destitución tras reunirse con una comisión de funcionarios quienes atendieron a los quejosos acordaron que sostendrán mesas de trabajo para dar respuesta a esta denuncia en contra de cejismundo corral en entrevista con betoven garcía representante de vendedores ambulantes manifestó que por lo pronto le darán al jefe de inspección el derecho de que se defienda que se agoten los términos legales para que se pueda cumplir con el procedimiento administrativo que ya existe en contra del funcionario del cual hoy estamos pidiendo el césar y vamos a respetar, vamos a darles un voto de confianza creemos que existen los elementos suficientes, bueno entendemos que no podemos actuar tal cual lo hacía él de golpe, vamos a darle el derecho que se defienda que argumenten lo que conforme a derecho le corresponda y bueno vamos a darle un voto de confianza a la comisión que hoy tuvo a bien recibir por su parte el contralor municipal Alejandro Arechiga dijo que ya se han recibido denuncias en contra de dicho funcionario por lo que el procedimiento es actuar con apego a la ley desde el inicio de la administración es actuar con apego a la legalidad nosotros como servidores públicos estamos obligados a cumplir con la normatividad aplicable en este caso se han recibido algunas denuncias, ya se recibieron formalmente denuncias por escrito solicitando la institución del funcionario mencionado sin embargo nosotros como controladores estamos obligados a desahogar un procedimiento el cual ya se radicaron estas denuncias, ya han sido notificadas y se le han dado un plazo de 5 días para dar respuesta las siguientes etapas del procedimiento marca la ley de responsabilidades que sea el ofrecimiento de pruebas, el desahogo de pruebas en el caso de que haya legatos también en su desahogo y a partir de ese momento está la Contraloría de Posibilidades de emitir una resolución estamos actualmente en la etapa de inicio de los procedimientos en las que sí se admitieron, se acordó notificarle a los servidores públicos señalados y en el transcurso del procedimiento se llegará a una determinación Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova y en el transcurso del procedimiento